bueno gente bienvenidos a un vídeo más de sergio me colecciones acá mostrarles mi colección de muñecos que son artesanales y en 3d esto lo hace mi amigo leonardo de mr windshop hay muchísimos modelos lo pueden encontrar en instagram en facebook como mr windshop excelentes trabajos en 3d y artesanales muy buenos hay muchísimos modelos estos son los que tengo yo son algunos nomás hay varita de harry potter hay clásicos la verdad que muy buenos trabajos así que sigan long también lo pueden encontrar viernes sábado y domingo en la plaza san miguel así que bueno quería mostrarle lo que es una pequeña parte de mi colección de los trabajos que hace mi amigo leonardo así que bueno gente si les gustan los vídeos suscríbanse en el enlai vamos que tenemos de llegar a los 900 suscriptores les mando un fuerte abrazo a todos mil gracias por todo el apoyo espero que les guste el vídeo y les mando saludos para todos y